Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía Peruana. Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía Peruana. Yo he puesto lo que yo he podido, he amarrado pieditas, lo he puesto ahí nada más, pero lo demás... ¿De forma provisional? Yo, ¿yo qué soy? Yo no soy defensa civil, yo soy una dama de casa, nada más. Que no conoce, claro. Claro. Gaceto Gallalina Televisión, el canal de la Amazonía Peruana.